¿Sabías que hay un día y un mes especial dedicado al riñón? Y ese día es hoy. ¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y hoy vamos a hablarte de este maravilloso día. El Día del Riñón fue una iniciativa hecha por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Este día muy especial fue fundado desde el 2006 y es celebrado cada segundo jueves de marzo. Con el objetivo de concientizar a las personas al cuidado renal. Ya que la enfermedad renal se puede prevenir siguiendo las ocho reglas de oro. Si quieres conocer esas ocho reglas de oro, te las dejamos en la partecita de aquí. Si no conocías, la enfermedad renal también es conocida como la enfermedad silenciosa. Debido a que no se detecta tan fácilmente. Y ya cuando tienes síntomas, es cuando ya estás muy avanzado. Como en mi caso, inició a partir de unos calambres. Ese fue como que el primer síntoma y la orina espumosa. Ya realizándome unos estudios de urea y creatinina, salieron muy elevados y de aquí ya me dijeron que tenía insuficiencia renal crónica. Estuve dos años y medio en diálisis. Después llegó el trasplante renal, que es donde estoy actualmente. Y me ha sentido de maravilla. También en este día tan especial, se busca ayudar a los pacientes renales como nosotros. Esto como creando talleres, conferencias con médicos y testimonios de pacientes renales que comentan sus experiencias para sobrellevar la enfermedad renal. Porque uno de los mayores consejos que te podemos dar es que conozcas tu enfermedad. En nuestro caso, como paciente y cuidador o familiar, nos ayudó muchísimo conocerlo. Ya que ya podemos saber cuáles son los valores en sangre, una dieta balanceada y todo perfecto para que él esté en buena salud y también nosotros cuidar nuestros riñones. Y el último y el principal adjetivo de esta concientización del día es la donación de órganos. ¿Sabías que hay dos tipos de donación de órganos? Y el primero que vamos a hablar es de los donantes vivos. Como en mi caso, mi donador fue mi hermana. Ella me donó uno de sus riñones para tener una mejor calidad de vida. Ya que el trasplante renal es el mejor tratamiento sustitutivo para los pacientes renales. Después de este gran acto de amor que hizo mi hermana, me he retirado mi catéter de diálisis y tengo que tomar medicamentos de por vida. Pero te preguntarás, ¿qué proceso tuvo que llevar mi hermana para ser mi donadora? Los donadores vivos son sometidos a un protocolo de trasplante. Esto significa que hicieron una serie de estudios para saber la salud de ella. Con un equipo multidisciplinario de especialistas, como cardiología, angiología, psiquiatra, entre otros. Esto es para asegurar que esté en perfecto estado de salud, para donar un riñón y después no tener complicaciones ella. Pero no solo los donadores vivos pueden donar solamente un riñón, sino pueden donar más órganos, como parte del hígado, un pulmón, tejido, sangre, médula ósea, parte del páncreas, parte del intestino y huesos. ¿Sabías que podrías donar tantas partes de ti? Y el segundo tipo de donación son de personas fallecidas. Es muy importante que comentes a tu familia tu deseo de donar órganos. Porque la decisión final lo toma tus familiares más cercanos. También te puedes inscribir a la página oficial de Senatra para comentar tu deseo de donar órganos. Un donador fallecido puede salvar la vida de 8 personas o más. Ya que en este tipo de donación se pueden donar más órganos, como corazón, pulmones, hígado, páncreas, ambos riñones, intestino, córneas, piel, tendones, hueso, arteria, cartílago y válvulas cardíacas. Una persona fallecida puede donar sus órganos solo si su muerte fue por un accidente cerebrovascular, una muerte cerebral o pacientes con traumatismo cardioencefálico. Y esto no significa que si estás enfermo, te van a dejar morir por haber aceptado ser donador de órganos. Después de tu muerte, desafortunadamente, es la creencia de muchos. Y por eso hay mucha falta de donadores. Si más personas conocieran esta realidad, más trasplantes tendríamos. Y más vidas se salvarían. Ya que este es un gran acto de amor y las personas seguirían viviendo en otras personas. Por eso, donar órganos es regalar vida. Donar es vida. Donar es vida Donar es vida Donar es vida Porque donar es vida Donar es vida Quiero decirte que estoy a favor de la donación de órganos Porque donar es dar vida Sí a la donación de órganos amigos Vamos Hola amigos, les quería recordar que compartir es una de las cosas más gratificantes en la vida Y donar, donar es algo que puede dar vida, ¿vale? Entonces recuérdenlo, donar es vida Donar es vida Y como yo, habemos muchos en espera de un milagro Hola La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte Donde una vida acaba, otra puede renacer Donar es vida La gran invitación a que se unan a lo que es la donación de órganos, ¿sí? Donen sus órganos, por favor Que no se lleven sus organitos al cielo Así que los dejen aquí para que sigan dando vida a otras personas Porque necesitamos mucho, 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 mucho Porque donar es vida